AD7 Devocional presenta Una nueva versión de Ti 2.0 De Alejandro Medina Villarreal En la voz de Lucho Pañi La reflexión de hoy se titula Solo faltaba el perdón 24 de marzo La cordura del hombre calma su furor Su honra es pasar por alto la ofensa Proverbios 19.11 Sus ojos se apagaban lentamente Sus extremidades ya no se movían La muerte se anunciaba en su mirada perdida Cuando llegué a su casa Sus familiares lo sacudían con desesperación Diciéndole No te mueras No te mueras Pero una profunda angustia se percibía en el moribundo Era como si se tratara de decir algo a los suyos Para después descansar Después me acerqué a él y dije Vamos a cantar uno de sus himnos preferidos Las notas de los cantos cristianos tranquilizaron al agonizante Luego agregué lo siguiente Ahora es el momento de arreglar las cosas con este hombre Él los está escuchando Y uno a uno Amigos y familiares pasaron junto a él entre sollozos Y le pidieron perdón Le refrendaron su cariño y le encomendaron al cielo Después de eso Me acerqué al caballero Lo tomé de los hombros Y mirándolo a los ojos le dije Hermano Ya todo está bien Estás en paz con Dios Ya todo ha pasado Esta vez su mirada reflejaba paz En ese momento murió en mis brazos Esta experiencia me hizo pensar en la profunda necesidad Que tienen los seres humanos de morir en paz Nosotros somos seres mortales Y a veces en el afán de luchar desesperadamente en contra de la muerte Algo que es completamente entendible No dejamos que la gente muera en paz Pero tenemos que morir Los moribundos quieren descansar en el Señor Yo creo que es muy importante transmitir paz a estas personas al final de sus vidas Muchos solamente desean eso para morir con esperanza Pero para ellos se requiere el perdón Algo que a muchos les cuesta trabajo Tanto pedir como dar Cuando uno tiene amigos Es inevitable que haya diferencias y malentendidos Una buena amistad merece ser rescatada Tampoco hay por qué guardar rencor Mejor perdona a quienes se hayan ofendido No vale la pena vivir con odios en el corazón Porque solo consumen la vida y acaban con la salud ¿Acaso esperarás el último momento de la vida Para reconciliarte con quien has estado distanciado o distanciada? ¿Para qué vivir enemistados con otros Cultivando la animadversión hasta niveles enfermizos? Esa actitud tiene un alto precio Hoy pide al Señor que te ayude a no cultivar enemistad en tu corazón Y perdonar a quienes te ofenden Gracias por acompañarnos No olvides que también puedes interactuar con nosotros En nuestras redes sociales En Facebook e Instagram Como AD7 Devocional Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!